¿Cómo están mis queridos estudiantes? Los saludo en este nuevo vídeo del Intensivo, esta lista de reproducción que se va nutriendo todas las semanas, donde vamos revisando algunos textos con una cantidad limitada de preguntas de puntaje nacional. Yo tomo algunos textos de puntaje nacional de esa plataforma que está obviamente en directa relación con el modelo nuevo de prueba de transición, por lo tanto tomo algunos, los revisamos aquí, ¿cierto? Y vamos aplicando todo el conocimiento que te va a servir para todas las semanas, practicar y mantener un entrenamiento ahí ideal para la prueba de transición. Por lo tanto, si no has visto esos vídeos, anda a darle una vueltecita también, te los dejo ahí en las etiquetas, porque todas las semanas estamos subiendo uno con tres, cinco preguntas, depende, ¿cierto? De la extensión y son del tío puntaje nacional. Siempre digo que vayan a darse una vuelta también a puntaje nacional porque ahí hay mucho material, clases completas también, por lo tanto, ocupamos esos recursos para nuestro beneficio igual y les mandamos un saludo al tío puntaje nacional. En la sesión de hoy vamos a revisar dos textos con cuatro preguntas, dos para cada uno. Tú dirás, no es suficiente, no son preguntas, pero no son suficientes preguntas, digo, pero la idea es que en una capsulita, en un vídeo más bien breve, podamos ir aplicando todo ese conocimiento que ya estamos utilizando para abordar los textos. Vámonos con el primero, el tiempo es valiosísimo. Este primer texto, llamado La vida me supera, el documental sobre una rara enfermedad que afecta a niños refugiados, nos presenta aquí su autora, ¿cierto? Evelyn Briceño. Tenemos un título, ¿cierto? Y habla de un documental sobre niños refugiados. Si le damos una mirada, vamos a darnos cuenta que tiene párrafos breves, ¿ya? Recuerda que en esta primera etapa nosotros le damos una revisión al texto a ver qué nos podemos encontrar en él. Me doy cuenta, por ejemplo, que estoy en presencia de una pregunta de vocabulario contextual, por ejemplo, tal vez me la consulten si está marcada. Te das cuenta que esta primera revisión que nosotros hacemos nos permite darnos cuenta que tiene seis, siete, ocho, ocho párrafos y aquí está la fuente. Dice la tercera finde y la dirección con un enlace. Entonces aquí nosotros tenemos un dato importante porque ya sabemos que la tercera es una plataforma digital, la tercera punto CL digo, de textos informativos o de difusión de los medios masivos donde en general nos podemos encontrar un texto como este y si aborda la pista que nos entrega el título, aborda un documental, es muy probable que estemos en presencia de un texto con modalidad de reseña, por ejemplo, reseña cinematográfica o en este caso de un documental. La variedad que tienen esos textos es que nos hablan de este en específico, o sea, yo al leer este trozo de texto puedo motivarme o no a ir a ver ese documental que me propone. Yo voy a asumir que tú ya leíste el texto, te lo dejo en la cajita de descripción para que descargues el pdf que tiene el texto y que tiene naturalmente las preguntas donde nosotros ponemos gran parte de nuestro interés porque lo que queremos es practicar. Pregunta número 1 dice ¿Cuál es el sentido del término zozobra en el fragmento anterior? A. Tormento porque los niños refugiados sufren de dolores físicos constantes. B. Angustia porque los niños refugiados sufren de temores opresivos que no cesan a causa de los grupos anti-inmigración. C. Ansiedad porque los niños refugiados sufren de malestares de causas indeterminadas que no les permiten desarrollar una vida plena. D. Peligro porque los niños refugiados sufren de temores constantes ante las guerras civiles que se desarrollan en sus países de origen. Y la E. Hundimiento porque los niños refugiados sufren de temores provocados por las largas horas que debieron pasar en balsas que podían hundirse. Tengo que ir a buscar entonces el contexto en el que aparece la palabra zozobra y aquí está cierto en el primer párrafo. Dice Síndrome de resignación es la extraña enfermedad que afecta a algunos niños refugiados en Suecia. Trastorno causado por la zozobra que viven y que se muestra en el documental de Netflix la vida me supera. Ya aquí enfrentamos cierto una pregunta de vocabulario contextual. Eso ya lo sabemos. Debo encontrar la mejor alternativa que me permita reemplazar a la palabra zozobra en ese contexto de aparición. Y la explicación que me dan en este formato nuevo donde está la palabra con una explicación sin duda que me va a ayudar un montón para poder resolver esta pregunta. Ahora, la gran complejidad inicial es enfrentar una palabra de poco uso cotidiano o coloquial. Zozobra es un concepto que en general no nos encontramos en nuestras conversaciones y que hace referencia a un estado como de inquietud, de aflicción, de como congoja, como en el ánimo, cierto, o perdón, como de un estado constante de aflicción. O sea, cuando tus emociones, tu paz mental y tu interior no está del todo tranquilo. Y obviamente este párrafo nos dice que la zozobra que viven los niños, cierto, es lo que les provoca este síndrome de resignación, que es una especie de enfermedad, entre comillas, nos propone, cierto, y que aborda este documental de Netflix. Son niños refugiados que llegan a Suecia, en Europa, cierto, y que en la medida que se van insertando una cultura nueva comienzan a manifestar, cierto, esta especie de enfermedad extraña de refugiados, dice en Suecia. Este primer párrafo nos da varias pistas. Entonces, si yo vuelvo a las alternativas, con la idea de que la zozobra es una especie de congoja, de aflicción, de hecho la RAE lo define como aflicción. Bueno, tormento, tormento me sirve, cierto, tormento yo la puedo marcar. Recuerda que yo aplico aquí el análisis de todas las alternativas porque tenemos que entrar un proceso de descarte para saber si la que yo elijo es efectivamente o no correcta. Tormento me sirve, pero veamos la explicación. Dice porque los niños refugiados sufren de dolores físicos constantes. Ya, aquí hay un dato, aquí hay un dato que me inhabilita esta alternativa porque el texto habla, yo voy a asumir que tú lo leíste, cierto, de que esos dolores se manifiestan posteriormente, ya. Por lo tanto, sería una consecuencia demasiado específica que el texto no aborda como para decir que es tormento y la palabra tormento también habla de una tortura constante, un dolor que podrían experimentar estos niños. Por lo tanto, la tengo que dejar ahí en suspenso. B, angustia porque los niños refugiados sufren de temores opresivos que no cesan a causa de los grupos anti-inmigración. Ya, mira, cuando uno lee el texto se da cuenta que este síndrome de negación tiene orígenes desconocidos. No se sabe, el texto nos dice que no se sabe muy bien si es una enfermedad propiamente tal. Por eso habla de extraña enfermedad, ¿ya? Y este estado de ánimo que viven los niños que son refugiados, cierto, y que les afecta posteriormente desde un punto de vista físico, no se pueden desarrollar plenamente estos niños. Por lo tanto, angustia, sí, puede ser una buena alternativa, pero esos temores opresivos no cesan a causa, dice, de los grupos anti-inmigración. Aquí tengo un elemento que me invalida la opción, porque no conozco la causa. Por lo tanto, la B la puedo descartar a conciencia. C, ansiedad, porque los niños refugiados sufren de malestares de causas indeterminadas que no les permiten desarrollar una vida plena. Mira, la descripción está súper buena. La palabra de reemplazo es la que nos va a provocar aquí un poquito de conflicto, porque la ansiedad, la ansiedad, los trastornos de ansiedad, es una enfermedad comprobada, ¿ya? Por lo tanto, como este síndrome que nos propone el texto no está 100% comprobado, la ansiedad no sabemos aquí si es una buena opción o no como reemplazo de zozobra, porque la zozobra simplemente tiene que ver con una flexión a tu estado anímico, a tu sensación interior, ¿ya? La D dice peligro, porque los niños refugiados sufren de temores constantes ante las guerras civiles que se desarrollan en sus países de origen. Mira qué interesante. El texto nos propone más adelante que por ahí va. Una de las cosas que podría explicar es esta zozobra, esta situación anímica que viven los niños que experimentan estas, comillas, enfermedad, es que al insertarse en esta nueva vida en Suecia, ven que sus padres están constantemente buscando apoyo, tratando de encajar, y que su país de origen sigue, lo menciona el texto también, sigue constantemente en conflicto. Por lo tanto, la alternativa D está muy suculenta, está muy buena. E, hundimiento, porque los niños refugiados sufren de temores provocados por las largas horas que debieron pasar en balsas. Ya, esto no me sirve. Esto lo puedo descartar completamente. La explicación no aporta realmente a ser un vínculo certero, hundimiento va como por otro lado. Podríamos interpretar de hundimiento anímico, pero la explicación se me pierde. Ya, vamos a descartar la A también tormento, porque mencionábamos que tormento hace referencia a situaciones mucho más complejas desde el punto de vista físico. Y acá el texto nos habla un poco de lo emocional o lo psicoemocional. Ya, por lo tanto, estamos entre la C y la D. Ya, vamos a elegir por correcta la alternativa D, por el sencillo hecho, mis queridos, de que la ansiedad, el concepto ansiedad no podría homologarse a zozobra. Ya, porque la ansiedad tiene causas determinadas. La zozobra no. Por eso la RAE la denomina como una aflicción, como un padecimiento, como una emoción, como algo que nos pasa, como una inquietud emocional constante. Por lo tanto, nos vamos a decantar aquí por la alternativa D. Dos. ¿Qué función cumplen los párrafos 1 y 2? A. Contextualizar el tema del documental. B. Contar sobre el documental La vida me supera. C. Publicitar el documental de la plataforma Netflix. D. Explicar en qué consiste el síndrome de resignación. E. Dejar en claro las dificultades que viven las familias de refugiados. Mira qué interesante está esta pregunta y por eso me gustó mucho que analicemos este texto. Porque todas, si lo pensamos bien, todas, todas las alternativas podrían ser correctas. Podrían ser. Pero aquí hay una cuestión clave que tiene que ver con nuestra capacidad de relacionar e interpretar. Ya sabemos que la relación tiene que ver con el análisis profundo. Cómo funcionan todas y cada una de las partes de un texto. C. Entonces aquí podemos decir, mira, vamos a darle una mirada a los primeros dos párrafos y vamos a aclarar inmediatamente. Dice, síndrome de resignación es la extraña enfermedad que afecta a algunos niños refugiados en Suecia. Trastorno causado por la zozobra que viven y que se muestra en el documental de Netflix La vida me supera. Dejan de hablar y comer. Solo duermen y luego entran en una especie de coma. Así se podría resumir el síndrome de resignación. Extraño mal que se ha observado desde hace más o menos una década en un centenar de niños que llegan como refugiados a Suecia. Trastorno que da pie al documental de Netflix La vida me supera. Life overtakes me. Ya, ahí tenemos solo nuestros dos párrafos. Mira, prototípicamente hablando cumplen ambos una súper buena función de introducción. O sea, nosotros ya sabemos que los primeros párrafos de todo texto de corte no literario tiene una alta tendencia a introducir, situar, presentar o contextualizar el tema del que va a tratar ese texto. Por lo tanto, cuando yo me tengo que meter en esa relación y de cómo funciona un párrafo, por eso es interesante darnos cuenta que las alternativas son súper engañosas. Mira, contextualizar el tema, claro que sí. Claro que sí. Nos sirve bastante. Es una muy buena opción. Contar sobre el documental La vida me supera. Claro que sí, sí, lo hace. C. Publicitar el documental de la plataforma Netflix. Aquí podríamos poner al tiro un pare y descartar la alternativa C porque publicitar es una función que cumplen otros tipos de textos. Si bien hay una publicitación oculta dentro de este texto, porque idealmente nos invita a que vayamos a verlo, las reseñas o los textos que abordan otros tipos de textos, básicamente lo que hacen es un resumen, una presentación, generan en el lector una eventual idea. Lo que tenemos que hacer nosotros ahora es ir a ver el documental, si es que nos ha llamado la atención el tema que presenta. Por lo tanto, el concepto de publicitar es el que podría hacernos invalidar la alternativa C. D. Explicar en qué consiste el síndrome de resignación. Fíjense que, si la mofino, el texto lo que busca, mis niños, es hablar del documental. Ahora, inevitablemente va a definir el concepto para que entendamos de qué trata el documental, pero perfectamente nosotros vamos a descartar esta alternativa porque efectivamente no es la función prioritaria de esos párrafos. E. Dejar en claro las dificultades que viven las familias de refugiados. Es muy probable que esta alternativa E, el documental, sea el que busque dejar en claro esas dificultades. Por lo tanto, fíjense cómo ya tenemos un 50 y 50, como digo yo. Ahora, entre la A y la B, ¿cuál es la que mejor nos permite determinar la función? ¿Para qué sirven esos párrafos dentro de todo el texto? Y nos vamos a dar cuenta naturalmente que la mejor opción es la alternativa A. Eso es lo que buscan. Eso es lo que quieren lograr esos dos pequeños párrafos que están ahí. Ahora, idealmente tenemos que darnos cuenta de que el tema se va a abordar en el desarrollo. Lo que hace este texto es prepararnos un contexto. Nos situamos. Hay un proceso, una situación histórico-cultural que viven refugiados y hay un documental que habla sobre eso. Entonces, eso nos pone en un contexto. Y eso nos permite darnos cuenta cuál va a ser el tema una vez que completemos nuestra lectura de ese texto. ¿Se dan cuenta? Miren, muy, muy, muy interesante este tipo de preguntas porque pone en evidencia varias estrategias que nosotros tenemos que utilizar. Avancemos otro poquito. Ahora les tengo como propuesta un segundo texto, cosa que tan usualmente nosotros no hacemos en el intensivo, pero como tengo aquí dos preguntas para uno y dos para el otro, me sirve para que podamos ver también otras distintas tipologías textuales. Me tomé la libertad de poder encontrar ahí más variedad para que abarquemos todos los tipos de textos que puedan aparecernos en la prueba de transición. Y estamos aquí en presencia de una infografía, un afiche, un texto publicitario, un texto multimodal. Tiene varios nombres según sus propósitos, ¿cierto? Que, mira, lamentablemente no creo que se vea muy bien en el video, pero yo te voy a ir contando ahí algunos detalles para que pongas especial atención. Mira, voy a poner un tono aquí. Puede ser un amarillito más bonito. Tenemos aquí, Inmobiliaria Maquehue, ¿ya? Y dice en letras amarillas grandes, tu hogar. ¿Qué otro recurso lingüístico tiene? Acompañado de la mejor tranquilidad. Está aquí, ¿cierto? Se ve claramente. Acompañado de la mejor tranquilidad. Ven a conocer nuestras casas pilotos y sorpréndete de la calidad y tranquilidad que te entrega Inmobiliaria Maquehue. Aquí tenemos una bajada de este slogan, ¿cierto? Y en la parte baja, que espero, yo creo que no se ve tan bien porque se tiende a pixelar un poquito el afiche, pero dice, visita nuestras casas pilotos, tres dormitorios más tres baños desde 2095 UFs. Avenida Las Torres, 376, Valle Locampino, Quilicura, Santiago. Más información, www.imaquehue.com. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Obviamente, en la medida que vamos profundizando nuestro análisis multimodal, tenemos que hacer análisis a muchos elementos simbólicos aquí. Fíjate, si el texto tiene por eslogan la tranquilidad, la casa, si ustedes observan, la casa aquí está sobre una especie de montículo flotando en el aire, no tiene nada alrededor, no tenemos vecinos, no tenemos bulla, no tenemos autos, no hay calles, no hay nada, hay un globo aerostático aquí, ¿cierto? árboles. Fíjate que, si bien no está tan definido por la calidad, ¿cierto? Nosotros somos capaces, nos damos cuenta de que nos aborda aquí muchos elementos. Están la nube, el color azul que denota tranquilidad, el amarillo busca llamar nuestra atención también, ¿cierto? Y es una inmobiliaria y nosotros sabemos que las inmobiliarias venden casas, construyen casas, las venden, nosotros las compramos, la gente que puede en realidad, compra casas para vivir, ¿ya? Entonces, mira, hechos este análisis, vamos a las preguntas. Dice, ¿cuál crees que sería el enunciado más acertado para abarcar el mensaje de este afiche? Ya, aquí hay un elemento importante en la pregunta. Mensaje. Y yo debo encontrar un enunciado más acertado, o sea, tengo que aplicar aquí estrategias de relación, interpretación, síntesis, síntesis global, porque tengo que tratar de toda la información que el texto me entrega condensarla en una idea, ¿ya? Por lo tanto, fíjense que las ideas propuestas están entre comillas, por lo tanto, podrían ser como, ¿de qué se trata el afiche o qué es lo que el afiche me quiere entregar? Por eso la noción de mensaje aquí es tan importante. Ah, dice, visita los pilotos de Inmobiliaria Maquegüe, encontrarás un hogar sin igual. Me gusta, sí, sí. Fíjate que nosotros vamos haciendo este juego inmediatamente, y yo lo que siempre les recomiendo es que ustedes prueben las alternativas, vayan tanteando y luego comienzan el proceso de descarte cuando sientan que hay alguna que se escape completamente. B, dice, conoce las casas de Inmobiliaria Maquegüe y encuentra lo que tanto has estado buscando para tu hogar. Chuta, sí. Uf, estas alternativas que siempre son tan parecidas y que más o menos dicen lo mismo, nos puede provocar ahí confusión y podemos tropezar aquí. C, ven a conocer las casas de Inmobiliaria Maquegüe y encontrarán la calidad y tranquilidad que tanto buscabas. Se parecen caletas todas, po. D, compra una casa en Maquegüe y no te arrepentirás. Visita pilotos para comprobarlo. Y la E dice, visita el piloto de la nueva casa de Inmobiliaria Maquegüe. Su forma y comodidad te hará volar. Fíjense que aquí, yo por ejemplo, para empezar a jugar al tiro, voy a descartar la E por esta idea de comodidad que te hará volar. Porque sería una interpretación demasiado forzada respecto a esta idea de que la casa está en el aire. Porque efectivamente la casa no va a estar en el aire. Que nosotros interpretamos de que la Inmobiliaria pone el hogar flotando para transmitir la idea de tranquilidad. ¿Ya? Tranquilidad. Por lo tanto, ahí tenemos que ver cómo todos los elementos aportan. Todos los elementos aportan para la construcción de esta idea. ¿Ya? Luego la A dice, visita los pilotos de Inmobiliaria Maquegüe. Encontrarás un hogar sin igual. ¿Ya? No es tan detallada. Las vamos a descartar igual solo para que ganemos un poco de tiempo. Y este análisis no se extienda tanto. Pero busco la idea que abarca el mensaje de la ficha. O sea, yo debo tratar de encontrar todo. La enunciado debiera tener todo. B. Conoce las casas de Inmobiliaria Maquegüe y encuentra la que tanto has estado buscando para tu hogar. Uf, yo estoy aquí entre la B y la C. Siendo muy sincero. Compra una casa en Maquegüe, dice la C, y no te arrepentirás. Visita pilotos para comprobarlo. La vamos a descartar solo porque también tiene un mensaje demasiado cotado. ¿Ya? Por eso estoy entre la B y la C, porque son las más completas. ¿Ya? Conoce las casas de Inmobiliaria Maquegüe y encuentra lo que tanto has estado buscando para tu hogar. Y la C dice, ven a conocer las casas de Inmobiliaria Maquegüe y encontrarás la calidad y tranquilidad. Ya, aquí está. Esto es lo que me va a permitir, esa pequeña palabra es lo que me va a permitir determinar que nuestra alternativa correcta es la C. Solo por el hecho de que el concepto tranquilidad toma gran protagonismo dentro del afiche. Por lo tanto, nuestra correcta aquí va a ser la C. Si yo vuelvo, si yo vuelvo al afiche, me voy a dar cuenta que incluso, pum, el concepto de tranquilidad, de paz, es lo que me ofrece la Inmobiliaria. Esta casa no tiene ruido, no tiene nada, es lo que me ofrecen básicamente. Por eso nos quedamos con la C. Y luego la 4 para terminar dice, considerando todos los elementos del texto, ¿cuál de las siguientes sería una interpretación más adecuada en su conjunto? Ya, esto no deberá costarnos, puesto que ya hemos hecho un súper buen análisis de los elementos del afiche. Ah, dice, esta Inmobiliaria se especializa en la construcción de hogares para quienes no tienen los pies en la tierra. No, no tiene que ver, esto sería una sobreinterpretación. Esto de los pies sobre la tierra, la idea de que la casa está flotando, solamente hace referencia a la tranquilidad. B. La ubicación e infraestructura de las casas de esta Inmobiliaria genera mucha tranquilidad. Esta nos gusta, ¿cierto? Esta nos gusta bastante porque se vincula directamente con el análisis que hemos hecho. Esto es lo que nos quiere vender la Inmobiliaria. Tranquilidad. Un hogar alejado del ruido, alejado de la ciudad, tal vez, probablemente. C. Al comprar estas casas te sentirás fuera de la tierra por la calidad de la infraestructura. Esto se parece mucho a la A también, ¿cierto? Una sobreinferencia que yo le llamo yo. Una interpretación demasiado ajustada porque en realidad la casa no flota, ¿cierto? D. Dice, el nuevo sistema de aislamiento del ruido de estas casas hará imposible percibir sonidos del exterior. Nunca podríamos saberlo a partir de la información que el texto me entrega. Es probable que eso sea cierto, que la casa sea tan tranquila porque está bien aislada al ruido. Pero no puedo determinarlo a partir de la información que el texto me entrega, por lo tanto, no es la D. Y la E finalmente dice, Inmobiliaria Maquegüe es pionera en la construcción de casas voladoras. Nah, nah, tómatele. Ya, loco. No, automáticamente ese distractor está ahí para agarrarnos para el deseo incluso. Por lo tanto, nuestra correcta tiene que ver con la tranquilidad. Fíjate que el análisis que hicimos nos permitió fácilmente descubrir el propósito del afiche. Hacernos cuenta la idea de que esta inmobiliaria nos va a entregar un hogar tranquilo, apacible. Que es el lugar soñado donde nadie quiere vivir, ¿cierto? Rodeado del ruido, la bulla y los balazos. Bueno, sí, a veces pasa, pero... Son cosas que esta inmobiliaria quiere evitar de alguna forma. ¿Ya? Dejémoslo hasta acá. Espero te haya gustado este video de revisión donde abordamos dos textitos de corte no literario con sus preguntitas. Y ahí vamos viendo cómo las estrategias que vamos aprendiendo aquí en el canal tú las puedes ir aplicando también. La idea es que tú te leas los textos, los analices y conmigo los vengas a revisar aquí al intensivo. No olvides que te dejo también el pdf en la cajita de descripción, así como todos los videos del intensivo, para que tú primero descargues el pdf, lo hagas en la tranquilidad de tu hogar y luego te vengas aquí al canal a revisarlo conmigo. ¿Ya? Considera estar suscrito, considera tu rico y suculento like para formar parte de esta comunidad y no te olvides revisar también todos los videos que te dejo por ahí con todo el material de lengua y literatura y para preparar la prueba de transición en comprensión lectora. ¿Ya? Nos vemos en otro intensivo o en otro video o nos vemos por la vida. Que estén muy bien chiquillos. Adiós.